ok este es el vídeo número 400 perdón 550 del curso de proyectos de software que hicimos en el vídeo anterior por aquí está github desktop plantilla inicial para determinar la tarifa adjunta al vehículo estábamos trabajando en el archivo permítanme un segundo cuadro para el lado izquierdo de esta ventana de visual studio code en esta función entonces recibimos un parqueo y ese parqueo tiene la información del vehículo pero sería vehículo punto hay esta función aún no está completa entonces control shift k cuál es el comando no se activa el chat hagamos lo siguiente buscar un arrendamiento activo para un haití de vehículo ok pero esta expresión permítanme y activo ya está ampliar el ancho de este panel y escribiré aquí para la expresión para la sentencia seleccionada seleccionada también se debe verificar la vigencia la vigencia temporal ten en cuenta los campos si nosotros verificamos en el modelo relacional por aquí está mysicle workbench fecha inicio fecha fin son los dos campos las dos columnas que determinan la vigencia temporal ten en cuenta los campos fecha inicio y fecha fin fecha fin ok cambia la expresión para considerar si la fecha actual está en ese intervalo enviamos el prom a github copilot ahí ya está procesando por aquí está entonces necesitamos leer estas dos expresiones permítanme un segundo a ver copio esto al portapapeles y observemos lo que dice aquí obtenemos la fecha actual utilizando la función now de la clase daytime este podríamos decir es un método static estático listo ahora en este en este rango perdón en esta sentencia hacemos lo siguiente obtendremos especificamos este filtro que el id de vehículo arrendamiento vehículo id esa tabla tiene el vehículo id perfecto arrendamiento fecha inicio que sea menor o igual a la fecha actual y fecha fin que sea mayor a fecha actual es decir que esté en el rango tenemos el primer registro que cumpla con esas condiciones esto que quiere decir que solamente podríamos tener un arrendamiento vigente hay como sería porque cuando realizamos el ingreso del vehículo al parqueadero sencillamente detecta si hay un arrendamiento habilitado no muestra un cuadro de diálogo que indique cuál de los arrendamientos desea utilizar es una funcionalidad interesante implementar por ahora trabajamos con esta listo entonces si hay arrendamiento necesitamos obtener la tarifa en sí esto retorna una tarifa pero creo que se va es parte de vehículo entonces a ver tan es obtener la tarifa en sí y podemos obtener la tarifa porque hay un campo que se llama tarifa id que navega hasta la tabla tarifa perfecto si no como sería aquí la cuestión siempre habría como hay arrendamiento garantizamos de que hay una tarifa return return arrendamiento punto tarifa como se trata de un arrendamiento aquí a ver parqueos activos ah pero espérame a ver determinar tarifa es si tiene razón esto porque como estaba antes ya sé por qué porque preguntamos si hay un arrendamiento si hay un arrendamiento pues devolvemos la tarifa de ese arrendamiento en caso contrario hacemos lo siguiente aquí sería de esta manera obtenemos la tarifa por defecto del vehículo cuando no se trata de un arrendamiento podemos quitar en estos comentarios y a realizar un cómic que diga función que obtiene la tarifa de un vehículo sea de arrendamiento o normal listo arrendamiento cutie filter tan 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 listo entonces a ver vayamos a la ventana que está en incógnito donde está aquí démosle continuar quitémosle este este breakpoint control r seleccionar cd seleccionamos esa cd por defecto porque no cargó los datos hay un error internal server error hay un error status code listo large to edit hay un error miremos y se trató de un error del lado del servidor a ver vayamos hasta el final object optar tarifa is not jason serializable no se puede convertir a jason ese objeto de tipo tarifa creo que es el que estamos asignando ya sé qué es lo que pasa vayamos un momento aquí donde se produce el error él está tratando de convertir a jason esta expresión o sea que si nosotros utilizamos jasonify aquí si podríamos hacer esto a ver intentemos jasonify abrimos paréntesis listo a ver si es posible ese esquema entonces limpiamos la consola refrescamos la vista seleccionamos la sede ahí hay un error y creo que tiene que ver con lo mismo vayamos hasta la parte inferior ok tan 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 no nos deja convertir a jason ese objeto hagamos lo siguiente vayamos a models y busquemos por tarifa class tarifa aquí está tarifa este modelo de este modelo de sé que el alquimí debería poder convertirse a a jason básicamente esta función está convirtiendo es un diccionario python a la representación jason es lo que se está tratando de hacer es lo que realiza la función jasonify actualmente ok entonces que podríamos hacer como esta es en sí o sea esto retorna una tarifa como convertimos esa tarifa a jason pues digamos que la forma más sencilla sería ir a determinar tarifa y devolver un diccionario observen tan nombre costo y aquí utilizamos básicamente lo mismo tan tan siempre hay una tarifa asignada entonces podemos hacer lo siguiente podemos hacer lo siguiente indicar aquí la función que encuentra o determina la tarifa retorna un diccionario python y ese diccionario python es el que se puede convertir aquí solamente invocando la función determinar tarifa lo que lo que se asigna a tarifa como tal es un diccionario listo ok 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 entonces vayamos a la ventana incógnito que tenemos aquí damos clic en seleccionar sede seleccionamos esa sede y ahí ya está esto deberíamos poder convertirlo a a esta representación ahí podemos cambiar los datos del cliente de ese vehículo genial no listo hemos logrado ese objetivo en el siguiente video nos encargaremos de formatear este valor ok también revisaremos si una función perdón a la hora de hacer este retorno que a ver concentro me concentro un poco concentro la atención en lo que quiero decir cuando realicemos un ingreso de vehículo verificamos si tiene un arrendamiento disponible y ahí también deberíamos tener en cuenta ese valor que se agrega por el momento esto ocurre o sea realizamos la operación de seleccionar sede y carga este valor digamos por lo que ya está configurada esa ruta que permite obtener los parqueos activos en ingresar vehículo en ingresar vehículo debemos determinar si hay un arrendamiento disponible y que ser y si no lo descarte y realice un ingreso normal ok entonces dejamos hasta este punto vayamos un momento en donde quedó aquí GitHub desktop subimos esos cambios al repositorio y ya continuaremos en el siguiente video adiós